Me dice que pienses solo, solo con un papel Estoy dividido por dentro, elige tú la mejor parte Mi vida no es el parque, ni un enfoco, ni el porqué Entenderme a mí mismo será mi próxima fase Dame más tiempo de margen, que todo va a ir bien Aprendo a respirar el mismo aire, que todo pase Que todo vuelva a crecer Y dime que es de mí cuando de ti todo depende Joder, no me jugáis por lo que hago y lo que escribo Porque vivo mejor vivo, y eso es lo que intento hacer Así que dejar que me muera, que me pudra, que me raye Porque es normal mojarse cuando empieza a llover Así que dime, si no necesito nada Porque a veces necesito buscar cómo vivir Me pierdo en la mirada de unos ojos que no engañan Pero que ya no me hacen sonreír Así que dime, si no necesito nada Porque a veces necesito buscar cómo vivir Me pierdo en la mirada de unos ojos que no engañan Pero que ya no me hacen sonreír Ando buscando la verdad Para decir que me piro Porque miro pa' mañana Pero mañana me dice que mejor mire pa' atrás Me estoy volviendo loco Hasta que estalle mi cabeza Porque todas mis neuronas están puestas pa' pensar Pero las estoy usando pa' evadir el pensamiento Prefiero que piense el tiempo y que me deje respirar Así que dime Si no necesito nada Porque a veces necesito buscar cómo vivir Me pierdo en la mirada De unos ojos que no engañan Pero que ya no me hacen sonreír Así que dime Si no necesito nada Porque a veces necesito buscar cómo vivir Me pierdo en la mirada De unos ojos que no engañan Pero que no me hacen sonreír Ya no tenía que pensar Solo bebía Salía de fiesta por Madrid Y me ponía Me sentía tan grande a veces Pero empecé a pensar porque del daño que me hacía Estoy sintiendo recordando todos mis días Cuando corría tras pintar huyendo por las vías Hablando con el migui de la vida y su armonía Y todo es tan bonito porque vemos la caída Vamos a hacer que me mate primero A veces dudo la existencia de lo bueno Ni tú ni nadie sabemos lo que hacemos Pero dime por qué no cabe en mi pecho el corazón Y yo estoy llorando agarrado a este clavo ardiendo Estoy soñando y suena el despertador Encontré en ti algo que me llenaba Las estrellas ya no brillan Me enciendo en mi habitación El cielo está gris y con la luz ya no veo El relleno rosa de tus piedras harán negro Necesito distinguir el fallo del error Allá afuera llueve, me miente, me lo creo Me lo vuelo, por ti mato, por ti muero Afuera sol, pero en mi cuerpo invierno Ya no bebo, solo siento Solo te quiero, te quiero No puedo con este dolor Me lo vuelo, por ti mato, por ti muero Afuera sol, pero en mi cuerpo invierno Ya no bebo, solo siento Solo te quiero, te quiero No puedo con este dolor Me vuelvo a despertar en la puerta de tu portal Pensando en los abrazos que añoras No sé qué pasó, no consigo recordar Soy cómplice del tiempo que pasean mis pupilas Mi vida es una rima asonante en tu compás Consonante en tus piernas pa' que mucho se repita Dime qué me falta si no puedo respirar Tengo los bronquios secos y los ojos empapados en agua No me deis más la charla, solo déjame cantar Espantar los sueños rotos de locura de medida No sé hacia dónde remar Estoy bebiendo más y más, destrozando lo poco que me queda Dame la moneda, me quedo con la vuelta Háblame sin hablar que es lo que me encanta Vacío no busco paz Solo un muro pa' pintar Una botella pa' contar mi vida Y si digo que estoy bien, luego pienso no te mientas Y si digo que estoy mal, no quiero preocuparos Y si no digo na', siento que muero por dentro Entonces escribo lo que siento y permanezco callado Y si digo que estoy bien, luego pienso no te mientas Y si digo que estoy mal, no quiero preocuparos Y si no digo na', siento que muero por dentro Entonces escribo lo que siento y permanezco callado Y si no digo que muero por dentro Me vuelvo a despertar con la sonrisa en la cara Porque te he vuelto a soñar Pensando que aún estabas a mi lado Que dejamos todo helado y lo volvemos a abrazar pero no estás Ya se me ha cambiado la cara Cuando me vuelvo a dar la hostia con la realidad Porque no hay por qué vivir Y vivir pa' mí es amar y amar un sufrimiento que me mata Quítame la vida si me quieres Fóllame como solo tú sabes Hago que el tiempo parezca mentira Porque por mucho que escriba no olvido tus iniciales Ni tus ganas, ni tu fuerza, ni tu cara Cuéntame de ti porque de mí no hay nada Dime cómo vas, qué tal estás Si me quieres o me odias Y si siguen sentimientos en tu almohada Tú se me hace bola y tú seguramente a tu bola Y yo llorando cada sueño por la noche sola Pero no hay más que hacer Ni follar me da placer Solo un rato con tus pelos Con la excusa de una peli Viví y sé feliz Quiero verte tocar las estrellas Que lo que llora nunca se haga realidad Por dentro me quema Hay algo que me llena Si por dentro estoy vacío A ti te quiero ver brillar Me vuelvo a despertar Y me vuelvo a entrar en pánico Estoy gritando tirón en el lavabo Porque me siento solo estando bien acompañado Porque te quiero tanto pero quiero verme muerto Dime por qué Dime por qué te echo de menos Porque te veo siempre cuando menos me lo espero Porque eres lo que quiero pero lo que ya no tengo Lo bien que lo pasamos prefiero volver a vernos Dime, dime por qué te echo de menos Por qué te veo siempre cuando menos me lo espero Porque eres lo que quiero, pero lo que ya no tengo Lo bien que lo pasamos, prefiero ver a vernos Escucho voces que me dicen ya no puedes más Y yo cuento las horas pa' no hacerles caso Noto que me tratan de loco, pero yo no estoy loco Soy un enfermo terminal Siempre he escondido mis miedos Siempre he tratado de ser normal No sé si me vicia el sufrimiento Pero toda mi empatía está causando mis destrozos Llevo dos meses practicando la sonrisa Que pondré cuando te vea Pa' que te quedes tranquila Pensando que me quiero, que me dejo respirar Pero no quiero esconderme Quiero dejar de pensar pa' empezar a quererme Quiero dejar de soñar pa' no automedicarme Quiero que me quieran tus besos sabor a pole No quiero ir al médico para comer pastillas Aunque me mate la ansiedad Quiero que me desplacer sin estar de rodillas Que me digas que aunque cambie el cariño no se borra Y bajo del bus y sigo temblando No sé si es por cabezota o demasiado blando No sé si me explico vacío sangro Pero haga lo que haga, hierro el vaso de sollozo De platos rotos, de noches largas, de abrazos poco De caras largas, de tiempo solo Ya ni me entiendo, me encuentro menos Pero aquí estamos, sin ganas de vivir pero viviendo Dame más tiempo, más vivencias y momentos Viejo no me hace el tiempo Viejo me hace pensar que ya no puedo Que me queda en fuerza pa' decir te quiero, te quiero Me quedo en fluorro No me quedo en cuestión Lo quiero, te 네, es otro Quiero que me perder Y lo que ayer Como a través de booster Quiero que me hacía Te lo aseguro que no puedo ser más puro que este aire que respiro Si te miro me consumo Aprendí con todo este tiempo que no doy lo que recibo Porque yo ya ni recibo, te lo juro Intento quedarme en esta pompa de cianuro Que me quema pero me hace sentir más seguro No dudo de nadie y confío Por eso amo hasta la muerte si la muerte llega en el minuto uno Me llama el doctor para decirme que tengo un problema de pasión en los nudillos Que cada vez que quiero me hago daño Pero que ver como ahora primo Yo no había querido Me llama el doctor para decirme que tengo un problema de temblor en los tobillos Que no me levanto de la cama Porque en la cama caminar me resulta más sencillo Ya no me llama el doctor, ahora me dedico Tú mueves el culo como yo me en el hocico He aprendido demasiadas cosas que yo por dentro me jodo Pero bueno, cierro el pico Pese que callado estoy más guapo Sonriendo ya sintiendo No sé si me pico Me está doliendo demasiado darme cuenta que solo me siento yo Al estar contigo Son esas putadas del destino Si me ves que te vino mi arrimo Me pido a buscar lo que me dio en otro lado Así es que digo Quierete a ti mismo Me dijo y me dejó Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!